Y después alguien nos quemó y acabó los telecomunicaciones. Así es lo que se llama. No sé si ustedes quieren o qué son. Ahora te lo hacen. La niña también lo quieren. Bueno, ¿cuándo voy a empezar? Aquí estoy como es, así un 50. ¡Aló! ¡No, no, no! No, eso no es un globo, mire Ivancho, eso no es un globo. Por acá. Es un globo. Es una vaina metálica, mira amor. Es una... Palabra que mira, parece un plato. Ay, amor, ¿qué estás obsesionado con eso? Bueno... No he dicho nada. Sí, señor Omar, que está obsesionado con eso ya. Claro que se va mirando, ¿es cierto? Pero de su propio eje, ¿es cierto? Ay, ve... ¿Pero no es quieto? Mamá, no me muevan. Sí, pero... Así la mosca, ese que me mueve. Es que no tiene... Pero es metálico, eso no es un globo. No. No, no. No. No! No, no! No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Casi el robo de la p lately. No es que les Vinas, yo no yo. Gracias por ver el video.